muy buenas a todos mi nombre es david y en este vídeo vas a aprender cómo utilizar sazame en cualquier ordenador así que nada vamos a ello bueno va a ser posible hacerlo en cualquier ordenador en cualquier estado operativo gracias a que va a ser una extensión de chrome como vemos la vamos a poder descargar desde su parte desde la página inicial de sazam sazam puntocom y ya lo primero que nos comenta esa extensión de esa tan para navegador chrome bien como vemos nos comenta aquí que es para navegador chrome porque es el navegador más utilizado pero también funcionaría en cualquier derivado de chrome es decir cualquiera que utilice como base chrome algunos ejemplos serían el navegador brave en el navegador microsoft edge y muchos otros y muchos otros que tienen como base chrome va a ser lo mismo ya que realmente todos utilizan la la chrome store así que lo podéis descargar en cualquiera de ellos en este caso yo estoy utilizando chrome y lo voy a hacer con chrome bien pues únicamente que vamos a hacer descargar darle al botón y como veis ya nos lleva a la chrome web store desde aquí vamos a poder descargar la aplicación que como veis ya ha sido descargada por más de 300.000 usuarios ofrecida oficialmente por sazam así que nada vamos a añadir a chrome añadir extensión y ya la tenemos bueno pues ahora vamos a probarlo esto va a ser bastante sencillo y aquí únicamente pues entramos a youtube y nos vamos a uno de mis canales musicales aquí en youtube favoritos no copyright sounds me gusta mucho este canal ya que toda la música que tiene es sin copyright y bueno últimamente pues muchos youtubers están recibiendo strikes por copyright y la verdad es que esto es algo que siempre es desagradable si podemos evitar esto mucho mejor con tres strikes eliminan el canal así que mejor prevenir que curar bien pues nos vamos a los vídeos y vamos a hacer la prueba con cualquiera de ellos voy a probar por ejemplo este es una canción de send and see a myself thank you there y ahora le haremos al play como vemos aquí no nos sale el icono de sazam para que nos salga tenemos que darle a extensiones y tenemos que pinearlo como se hace esto pues únicamente vamos a la extensión y le vamos a fijar esto pues digamos que pone un pin en sazam para tenerlo ahí bien pues vamos a hacer la prueba únicamente y le doy y le damos y le damos y le damos bien como veis ha funcionado perfectamente encontró la canción fan you there de send and see a myself si clicamos y le damos aquí a sazams pues aquí lo tenemos vamos a hacer la prueba con otro vídeo por si alguien se ha pensado que ha sido casualidad que lo encuentre así que vamos a hacer la prueba con este vídeo electrónomía collide electrónomía es uno de mis artistas favoritos ya no sólo de copyright sounds ya no sólo el canal no copyright sounds sino en general ya que realmente creo que hace canciones muy buenas vamos a darle y le damos a sazam la pausamos vamos aquí a sazams y como veis pues la he encontrado perfectamente collide electrónomía realmente está utilizando la misma tecnología que tenemos en la aplicación del móvil ya que el desarrollador es completamente el mismo y la tecnología es igual es decir si el móvil es capaz de detectarlo esta aplicación también es igualmente útil y ya veis es así de sencillo únicamente instalarlo desde la chrome web store y una vez instalada pues le damos al icono de sazam para que la encuentre básicamente funciona tal cual con la aplicación del móvil y nada era así de sencillo si os ha gustado este vídeo pues un like lo agradecería muchísimo ya sabéis eso hace que el vídeo sea más popular en la plataforma y si no estás suscrito pues suscríbete para que no te pierdas mis últimos vídeos sin nada nos vemos en los próximos vídeos adiós en los próximos vídeos en los próximos vídeos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!